Hola, muy buenas tardes para todos. Por supuesto, no estamos hablando de insultos, vulgaridad y mucho menos de violencia. El psicólogo que lideró este estudio asegura que decir de vez en cuando una palabra grosera podría para algunas personas ser una forma efectiva de desahogarse, una conducta necesaria, ya que a diario se viven muchas presiones y es sano descargar esos sentimientos intensos como el dolor. Eso sí, de manera controlada. Les cuento que contener ciertas emociones puede terminar causando sufrimiento emocional e incluso complicaciones físicas. Cuando se guardan resentimientos y frustraciones sufren también los músculos, el aparato digestivo, se afecta el sueño e incluso órganos como el corazón. ¿Decir groserías hace feliz a la gente? Aunque parezca insólito, investigaciones sobre el tema demuestran que aquellas personas que expresan ciertas emociones mediante groserías pueden experimentar estados de ánimos satisfactorios, según lo explica Mario Parra, médico psiquiatra. La utilización de groserías en esos momentos de los que existen dolor físico o emocional hace que se liberen unas sustancias en el cerebro denominadas endorfinas, básicamente una que se llama dopamina, haciendo entonces que la persona disminuya su dolor cuando utiliza ese tipo de expresiones. Los latinoamericanos son más propensos a decir groserías y, por supuesto, todo depende del entorno en el que se encuentre la persona. Por ejemplo, en México, en una conversación de 5 a 10 minutos, una persona puede decir hasta 20 groserías. El 65% dicen que utilizan groserías de manera cotidiana cuando están teniendo una conversación con amigos, pero ese porcentaje baja a la mitad, solamente el 30-33% cuando se comunican con compañeros de trabajo, cuando se comunican, por ejemplo, con sus parejas. ¿Y con qué frecuencia dicen groserías los colombianos? Que uno va por la calle y lo van a atracar, cuando me pego en el dedo pequeño al pie. Según los estudios, las mujeres poco suelen decir groserías y menos si es en público, ya que ello causa rechazo en la sociedad. Caso contrario ocurre con los hombres. En el contexto mundial, los hombres y los hombres jóvenes en edades que oscilan entre los 13 y los 35 años. Pero no todo es felicidad ni desahogo. En algunos casos, las groserías sin control pueden ser consecuencia de alteraciones neurológicas o psiquiátricas. Se llama el síndrome de Gilles de la Touré, que es un trastorno que usualmente aparece en hombres y que es un trastorno que se transmite genéticamente, en el cual la persona de manera inconsciente hace movimientos involuntarios y también de manera inconsciente dice palabras o veces y groserías. Tenga en cuenta que cuando las groserías son utilizadas para herir a otras personas, pueden generar conflictos. Así que una cosa es desahogarse de manera controlada sin causar daños y otra, caer en insultos y vulgaridad. Gracias.